Muy bien, pues estamos ya en el último cliente, la presentación de Xamarin.Forms. Xamarin.Forms nos va a permitir crear aplicaciones en BBM, también móviles, un solo código para muchas plataformas, iOS, Android y UWP. Anteriormente se podía con Windows Phone, todavía se puede, pero ya estoy enojado porque desapareció Windows Phone, entonces ya no lo mencionaremos. Ok. Listo. Bueno, pues empecemos por crear o agregar. Un cliente Xamarin. Ajá. Nuevo proyecto, me voy a. Es otro rollo también crear cursos de Xamarin porque a cada rato me cambian la tecnología y a veces se crea de una forma, ahora ya se crea a través de Windows Mobile Lab, etc. Y a ver, dentro de unos días, a ver cómo se va a crear, ¿no? Sin embargo, vale la pena trabajar con Xamarin, ¿no? Entonces, creamos un proyecto Norwin Xamarin, ¿correcto? Cross platform, listo. Le vamos a decir. Blanca, como siempre. Y el criterio para compartir o la estrategia para compartir. Estamos utilizando un net standard. Net standard es mi preferido, ¿no? Algunos usuarios o algunos programadores prefieren Share Project, yo prefiero net standard, ¿no? Es más transparente, más independiente. Aquí nos va a pedir conectar con una Mac. Nos va a pedir utilizar el emulador de Android. Entonces, yo creo que es suficiente con mostrar cómo funciona con Android. Al final de cuentas, no es un curso de Xamarin. Y simplemente con eso, pues ya, el usuario, muchos no tendrán su computadora Mac para poder probar. Entonces, para que no se sientan tristes, solo vamos a probar con Android, ¿no? Muy bien, listo. Pues ya tenemos nuestro código XAML nuevamente. Desgraciadamente, no todo el código XAML que maneja WPF puede ser compatible con el XAML que maneja Xamarin.Forms. Pero Microsoft ya anunció, ¿qué cosa? Que va a estandarizarlo. Ajá, a través de XAML estándar, ¿no? Estándar. Pero mientras no llega, todavía tenemos que hacer doble código, al menos en la vista. ¿Correcto? Listo. Pues aquí ya tenemos todo preparado nuestro ViewModel. Entonces, importemos el espacio de nombres directamente para el ViewModel, ¿no? Ah, pero entonces agrego la referencia. Sí, porque si no, no la va a poder encontrar, ¿verdad? Correcto. Al ViewModel. Correcto. Y también al Newtonsoft, el paquete. De una vez. Sí. Ok, ya tenemos paquete Newtonsoft, ya tenemos la referencia al ViewModel. Ahora sí, ya podemos importar. El espacio de nombres. Nuevamente, VM, CLRNMSpace. Así. Más fácil. Perfecto. Aquí no se llama Data Context, aquí ¿cómo se llama? Binding Context. Bueno, pues desde ahí ya debería estandarizarse. Y así ya nada más un... Copy. O copy-paste o compartir también el archivo, ¿no? Sí. Algo debe de hacer Microsoft al respecto. Por lo mientras, ni modo. Tu ViewModel, dos puntos, Product. Listo. Tenemos un StackLayout. Si quieres, elimina el código del StackLayout. Y lo que vamos a hacer ahora es, dentro del StackLayout, créate otro StackLayout. Vamos a encadenar StackLayout. Es el más fácil. Dentro de ese StackLayout, créate otro StackLayout. Ok. A ese dile que su orientación sea horizontal. Necesitamos un label que diga categoría. Con un margen de 10 si quieres. Correcto. Entonces va a aparecer ahí categoría. Ahora necesitamos un TextBox, pero aquí no hay TextBox. ¿Aquí qué hay? Entry. Ok. Dile que quieres pedir un ancho de 50. Y el texto, enlázalo ya. A Categoría ID. Aquí ya me aparecen porque como ya lo tengo. Como ya tienes el ViewModel. Hubiéramos creado primero el ViewModel. Entonces en WPF habría aparecido lo mismo, ¿no? Creo que sí. Muy bien. Bueno. Ya los usuarios que estén escuchando ya saben por dónde empezar. Correcto. Ajá. Correcto. Agrégate un botón que permita buscar. Buscar. Ponle un margen de 10. Y cuando le den clic. Ajá. El Command. Que de hecho este sí lo podríamos copiar y pegar, ¿verdad? Creo que sí. Ok. Dale Command de una vez. Binding. Y enlázalo. Afortunadamente aquí ya tenemos el IntelliSense. Una característica nueva que tiene el editor de Samel en Samarin.Form. ¿No? Ajá. Product. Products. Command. Correcto. Otro botón que te permita ver el detalle. Otro botón que me permita ver el detalle. Ver detalle. Margen 10. Un request. Dile que te dé un request de 100. Que es más grandecito. Y cuando le piquen. Quiero que se vea. O que se ejecute. Search. Product. By ID. Command. Listo. Correcto. Se cierra el Stack Layout. Ahora. Lo mismo. En WPF. Utilizamos un Data Grid. Acá si quieres. Utilicemos un List View. Entonces. Ponte un List View. Donde su Item Source. Enlázalo a productos. Enlázalo a productos. Y enlázalo a la propiedad Products del View Model. Correcto. Y dile que su Selected Item. Enlázalo. Al Product Selected. Que bueno. Eso antes no existía. Intelicencia. Es una locura ahí. No. el list view de manera predeterminada va a mostrar el toString de los elementos no queremos el toString de los elementos entonces hay que definir un template adelante entonces elemento de propiedad item template item template correcto, el quiere un data template data template quiere un view cell view cell tiene view view cell punto view y ahí dentro vamos a poner como queremos que se desplieguen los elementos si quieres agrégate un grid un grid ajá, dile que quieres columnas punto columnas ajá dile que la primer columna tenga un ancho de uno y lo que sobre quiero poner un column definition que tenga un width ajá de uno y lo que sobre ajá, que se reparta en el espacio sobrante copia y pega otro que también sea uno asterisco otro que sea dos asterisco y otro que sea cinco asterisco vamos a poner ahí listo ya tenemos nuestras columnas en la primer columna esto es vas a agregar un label ok un label dile que este bueno el cero es el valor predeterminado entonces no hay necesidad de decirle pero si quieres grid punto column igual a cero para que después copiemos y nada más modifiquemos ajá el texto enlázalo a product ID aquí aquí no tengo porque está ya no supo Samel porque está interno dentro interno dentro interno etcétera y ya se perdió pobrecito otro label en la columna uno bin de ad a product name otro label en la columna dos bin de ad a categoría ID y finalmente otro label en la columna tres bin de ad a unit price correcto se cierra el grid se cierra view cell view se cierra view cell se cierra data template se cierra item template se cierra list view se cierra stack layout ahora agrégate ahí otro stack layout donde vamos a mostrar el detalle del producto entonces otro stack layout ponle margen 30 0 0 0 correcto muy bien ahora lo que vamos a hacer es agregar una etiqueta una etiqueta para el título detalle del producto ok listo correcto entonces a continuación vamos a poner el detalle del producto en varios stack layout horizontal entonces preparemos el primero stack layout orientación horizontal correcto un label donde pongas ID dos puntos otro label donde enlaces el texto al producto ID text enlázalo al producto ID muy bien muy útil es este extensión de marcado binding si si nosotros quisiéramos una extensión de marcado que no existe podemos crearla si si es algo interesante de XAML bueno copiate este stack layout para que hagas lo mismo con product name product name nombre aquí es product name correcto otro para el precio precio binding con unit price unit price correcto cual más me falta unit sin stock y stock units and stock correcto el siguiente paso pues prácticamente con eso ya tenemos nuestra primer vista el siguiente paso será agregar la vista que haga las operaciones cruz lo mismo que en WPF agrégate un archivo code XAML de tipo content page y aquí ya tengo content page aquí tienes dos content page uno es XAML el que acabas de seleccionar y el otro es puro código C-sharp entonces en en summary form podemos crear interfaces de usuario con puro código C-sharp o bien con XAML lo queremos hacer fácil XAML XAML llámale code XAML entonces mucho ojo si llegaran a seleccionar el de C-sharp no van a tener código XAML entonces hay que seleccionar el que no quiere C-sharp listo empecemos si quieres elimínate eso y empecemos por importar el espacio de nombres su prefijo igual y ahí está correcto su contexto de datos binding data context más bien binding context correcto ok entonces ahí en el content vas a ponerle un stack layout con margen de 10 abajo agrégale un label que diga ID dos puntos ajá luego un entry donde va a poder el usuario poner el ID ok un entry enlazado su propiedad text a product ID con un ancho de 100 correcto vas a copiar ese stack layout ahora para product main este es orientación sin orientación el stack layout ponle horizontal sí orientación perdón sí porque si no se van a hacer verticales y ahora sí ya me lo copio ajá esto es horizontal esto es horizontal nombre 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 sí vindeado a product name Con un ancho de 100 Listo Ahora otro stack layout ID de categoría Bindeado a categoría ID Otro para el stock Bindeado a units en stock Otro para el precio Bindeado a unit price Bindeado a unit price Correcto Copiate si quieres los tres botones De comando del CUT De WPF Para que veamos que No del todo es incompatible Ese Pero creo que Me falló Si ¿Por qué? Me falló A ver Dale Ya casi Aquí no hay WID No si WID No hay content Este Hay WID request ¿Y por qué no me marca? Bueno Primero con text Text Sí Ya casi Qué verbalidad Text Sí Ese WID Es un WID request WID request Supongo que si tal Me marca excepción A la hora de ejecutar Tiempo de ejecución Cuando cargue El 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 Sammel Ahí es donde Procesa y Muere Correcto Muy bien Prácticamente pues ya tenemos Este Las dos vistas Y No tocamos nada del ViewModel Estamos reutilizando el ViewModel ¿No? Es una maravilla esto De trabajar en capas Compila la aplicación Y verifica que no hay errores Y si hay errores Lo solucionas Ok Mientras va compilando Si todo marcha bien La siguiente parte sería Configurar el servicio ¿Qué cosa tenemos que configurar del servicio? Lo que decíamos en un principio ¿Verdad? De que no se puede acceder a localhost Y configurar el servicio ¿Es fácil o es difícil? Fácil Aunque es de la información fácil Que de repente no está tan a la vista ¿No? Ajá Configurar el servicio Prácticamente requiere ¿De qué? De Modificar el archivo de configuración De Visual Studio De Las propiedades del proyecto Las propiedades del proyecto Y de abrir el firewall Sobre el puerto que está Este Que está escuchando el servicio ¿No? Ajá Y mientras tanto Este Pues aquí Este Summer Informs Está compilando todo Está Dijo exitoso Dijo exitoso Entonces Ahora que probemos Veremos que tan exitoso fue Pero entonces El siguiente paso Será Configurar el servicio ¿No?